Recién en el panorama informativo compartíamos la decisión adoptada en el día de ayer por la justicia de Dolores con respecto a la suspensión de las obras que con afán privatizador llevaba adelante el gobierno del Partido de la Costa en la Reserva Natural de Punta Raza. Al respecto, vamos a conversar, porque está guardando en línea, con una consultora socioambiental. Mónica Tizone, buen día y gracias por atendernos. Hola, qué tal, buen día. A toda la audiencia también, ¿cómo están? Todo muy bien. Bueno, me imagino que ustedes también están de buen ánimo hoy con respecto a esta determinación, a esta orden judicial que habla de suspensión de obras allí en la Reserva Natural de Punta Raza. Sí, la verdad que en el día de ayer cuando recibimos la notificación desde la abogada que está llevando el caso y en menos sabiendo que en 24 horas se expidió el juzgado a través de seis páginas en el que el fallo es que se estén las obras, nos dio un gran aliento, un gran aliciente de saber que es el camino que necesitamos para poder visibilizar que la situación es realmente grave. ¿Cuáles eran las obras que ya estaban construidas allí en Punta Raza? Bueno, lo que es visible, porque no se puede ingresar al área en este momento, por el camino, ¿no? Es que hubo una mejora, una serie de obras sobre el camino, elevándolo, rellenándolo en algunos casos, trabajando sobre el área de los puentes, cambiando los desagües o la forma de comunicación que tiene el agua en ese espacio y utilizando muchísima cantidad de material duro, cemento y otros tipos de materiales rígidos que obviamente afectan de manera muy dañina a un área tan frágil como es la zona del humedal. Claro, bueno, aquí vos hablas de humedal, además de la riqueza, ¿no?, en cuanto a la flora y a la fauna en el lugar, lo importante es el humedal, que como nos decía Natalia del Giudice en anteriores oportunidades, es la fuente de agua, el reservorio que tenemos aquí en el Partido de la Costa para consumir. Bueno, en eso tengo que disentir, lamentablemente, porque, bueno, Natalia, somos amigas, nos conocemos y estamos en contacto todo el tiempo, pero en realidad en esa zona lo que debería protegerse es el cordón medanoso, que también está en riesgo, porque es el que logra conservar la cantidad suficiente de agua apta para consumo humano, ¿no? Es un agua súper rica que proviene de la recarga del acúlcero semi-confinado, que tiene todo el cordón medanoso en general, ¿no? Y esos cordones medanosos han sufrido modificaciones en los últimos años, se están ampliando, se están generando nuevos médanos, y por lo tanto, ahí es donde encontramos la posibilidad de contar con agua apta para nuestro consumo en un futuro. El resto del humedal, fuera del cordón medanoso, que está conformado por canales de marea, por pequeños arroyos, tiene que ver con la vitalidad que tiene, la dinámica que tienen las mareas de alta y baja, y que hace que se inunde el área en determinado momento del viña, que da también cabida a todos, el área de Cangrejal, ¿no? Lo más conocido por nosotros, y a su vez es un área de amortiguación para lo que es el ascenso del nivel del mar, y los eventos extraordinarios que estamos sufriendo últimamente, en los últimos años sobre todo, y este año que se ha notado muchísimo, con respecto a los ciclones extratropicales, o a las excesivas subestadas que avanzan sobre nuestros territorios, y la zona del humedal actuaría como un área de amortiguación. Ajá. Mónica, hace un tiempo que gran parte de la comunidad, junto a los vecinos autoconvocados de San Clemente, vienen llevando adelante distintas manifestaciones de rechazo, de repudio, y en pos del cuidado del medio ambiente, sobre todo allí, en este caso puntual, de la Reserva Natural de Punta Raza. En tu opinión, ¿cuánto tuvo que ver la presión ejercida por la comunidad para esta decisión judicial? Muchísimo, porque, primero, hasta la presión social tuvo que ver también con nuestra acción, porque inicialmente, cuando empezamos a escuchar los rumores acá en San Clemente, de la gente que común veía, había empezado a observar los cambios en el acceso a Punta Raza, y, bueno, avanzaba la idea de que podía ser privatizado, de que podía ser cobrado una entrada, que ya el ingreso no iba a ser público, nos puso sobre alerta. Así que, realmente, la acción social, la participación de la sociedad, el poner sobre aviso, fue muy, muy importante para comenzar nosotros también a tomar conciencia y medidas de investigación, ¿no?, de comenzar a informarnos sobre lo que estaba realmente pasando, hasta que llegamos a un punto en que dijimos, bueno, algo más tenemos que hacer, y ahí surge la idea de la caravana, para juntar firmas que pudiéramos presentar al municipio para pedir, obviamente, información fehaciente de lo que pensaban realizar allí y quiénes estaban a cargo, ¿no?, de quién era la obra, porque no hay cartel de obra, porque no hay número de expediente, etcétera. Así que, con ese material inicial fue que comenzamos nuestra tarea de poner en valor, realmente de poner en valor lo que estaba sucediendo para acceder a garantizar derechos. Ajá. Y eso se adjuntó en la justicia, junto a otros informes que fuimos elaborando nosotros y otros materiales que fueron surgiendo de lo publicado en las mismas redes sociales. Mónica, ese esbozo de sonrisa que hiciste es porque te sentiste políticamente correcta al decir poner en valor, ¿no? Sí, porque es un latiguillo que estamos ocultando, que escuchamos inicialmente cuando los funcionarios comenzaron a tratar de explicar qué era lo que estaba pasando en el área de Punta Raza, y realmente, ¿qué significa poner en valor, no? En este caso, el humedal natural no tiene que ponerse en valor, ya tiene valor. Exactamente. Bueno, pero es como vos decís, ¿no? Un nuevo latiguillo del argot, de la jerigonza, de la política, esto de poner en valor o la capilaridad de las cosas, entre otras, ¿no? Más allá de todo esto, digo, Mónica, ¿puede ser este un precedente para ir por algo más en el cuidado del medio ambiente, por ejemplo, los basurales a cielo abierto o la depredación playera? Sí, nosotros consideramos que Punta Raza nos dio la posibilidad de poder reencontrarnos muchos de los que trabajamos en los temas ambientales y amamos nuestros territorios y nuestra gente y eso implica que la idea no sea solamente desarrollar una acción concreta de intervención judicial para que se hacen las obras en un área y den explicaciones y puedan recomponer la situación, porque esa es la idea, ¿no? Redirigir la mirada y la planificación que tenían, pero a su vez poder pensar qué otras problemáticas estamos atravesando históricas y que no le hemos podido encontrar la vuelta, digamos, ni en los ciudadanos, ni en la acción ciudadana, ni en la acción política de gestión de políticas públicas concretas, ¿no? Agradeciéndote la deferencia, Mónica, de haber conversado con nosotros, te hago la última consulta. ¿Cuál es la reflexión que podés hacer con la recreación de esta cartera de medio ambiente en el orden local? Oye, no, muy difícil la pregunta. Primero yo puse la atención en el nombre de esta secretaría, ¿no? Desarrollo Sostenible y Ambiente. Sí. Con lo cual ya ponen, no sé si queriendo o sin querer, ¿dónde está el foco? El foco va a estar en el desarrollo económico, pero el desarrollo económico con el concepto de sostenibilidad y no con el concepto de sustentabilidad encierra la idea de continuar con una explotación depredatoria del ambiente en pos de un desarrollo turístico masivo de sol y playa, que es el que nosotros históricamente hemos desarrollado sin ningún otro tipo de casi muy pocas expresiones o experiencias, se han desarrollado de turismo alternativo o de ecoturismo, que genera una tensión específica, ¿no? Porque este modelo extractivista urbano está focalizado en continuar generando acumulación de riqueza para unos pocos y una gran devastación para muchos más. La desigualdad en este marco de lo que pretende planificar desde la secretaría está enmascarando de alguna manera estas cuestiones, ¿no? Porque lo que se invirtió en Punta Raza o lo que se va a invertir en Punta Raza podría tranquilamente haberse invertido en el puerto de San Clemente. Podría haberse invertido en el saneamiento de la ría San Clemente, donde están los barrios periféricos de trabajadores que realmente la pelean todos los días, ¿no? Y son los que ponen el cuerpo para desarrollar las tareas del sector turístico con una total indiferencia de parte de los prestadores turísticos. Entonces, hay mucho para repensar desde esta secretaría cuáles serían los objetivos que necesitamos en el contexto mundial actual, todavía atravesando una pandemia, generando o debiendo repensarse un modelo de desarrollo turístico en post-pandemia y reconsiderando cuáles van a ser las posiciones que se van a tomar frente a los sectores sociales más vulnerables. La verdad es muy interesante la lucuración que hiciste sobre este relato subrepticio que esconde privatización y que además está avalado por una cartera que se llama de Medio Ambiente y no sé qué otro nombre rimbombante. Mónica, muchísimas gracias por el contacto. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Mónica Tizone, consultora socioambiental, dándonos su opinión, su reflexión con respecto a esta decisión judicial tomada, adoptada ayer, que suspende las obras que está llevando adelante el gobierno en su afán privatizador en la Reserva Natural de Punta Raza.